La noche de este lunes dieron inicio a los festejos navideños del Omawari, con un show de luces y sonido en el atrio de la Catedral Metropolitana ante decenas de espectadores. Omawari, que en Raramuri significa festividad, hoy forma parte del Festival Navideño de Diciembre del 2010, que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua a través del Instituto de Cultura Municipal. El evento, que se estará desarrollando por un lapso de 10 días, del 3 al 23 del presente mes, involucra luces, formas y figuras navideñas en sintonía de bichancicos, las cuales se reflejan en la Catedral desde una torre de control instalada en la Plaza de Armas a 50 metros de la misma. Algunos de los musicales que forman parte del Festival Navideño Municipal son conciertos de guitarra, de la Academia de Alientos, de cuerdas, de piano, así como de ópera, todos ellos a cargo del Conservatorio de Música. Además, en el Teatro de la Ciudad se estarán presentando compañías de ballet, grupos de jazz y pastorelas. A Lomawari asistieron personas de todas las edades, en pareja o en familia, y a pesar de las bajas temperaturas presenciaron el show, que duró alrededor de 5 minutos, a la vez que disfrutaban de antojitos callejeros.